Hace 8 años me dieron una maravillosa responsabilidad y desde ahí es que pongo mi vida y cada uno de mis días a disposición de la gente de mi pueblo. Desde siempre entendí y defendí que las personas y las responsabilidades deben renovarse en los cargos para que las comunidades puedan avanzar. Por esa razón cierro una etapa para que mi pueblo pueda seguir avanzando de la mejor manera como hasta ahora. Y decido poner todo lo aprendido, cada experiencia, cada desafío a disposición de cada una de las personas que viven en los pueblos y en las ciudades de este maravilloso departamento castellano y de las instituciones que lo motorizan. No me caben dudas que nos merecemos renovar responsabilidades y seguir avanzando. ¿Que será un gran desafío? Claro que sí, lo tengo claro. Tan claro como mis ganas, mi compromiso, mi trabajo y mis principios que esta vez elijo poner a disposición de cada uno de ustedes.